La MP7 se ha convertido en el subfusil por excelencia de los jugadores del ex de Fallad Y con razón, contamos con un arma que no es muy inestable que digamos Tiene una cadencia stock que es bastante buena y encima con un daño que todavía le beneficia mucho más Todo esto teniendo una capacidad de configuración que la hace bastante recomendable para los jugadores Por lo que muchachos el día de hoy, MP7 Bien, hace una semana más o menos trajemos lo que fue la review de nuestro primer subfusil El cual era la P90 Un fusil que personalmente me gustó y disfruté bastante Pero que definitivamente la MP7 está muchísimo más por encima, por lo menos a mi opinión Por lo cual el día de hoy te traigo tres clases para que puedas configurar este arma Y las tres la verdad es que están... Por lo cual vamos con la primera de ellas Y es que chicos, esta sería la clase más recomendable que le va a servir a la mayoría de la MP7 En primer lugar le mejoramos muchísimo la potencia a cercanas distancias con un cañón cromado Segundo lo potenciamos ridículamente más todavía con un extensor de cañón En tercer lugar le mejoramos la dispersión de balas a este arma con un láser De cuarto a su otro le mejoramos el cargador poniéndonos un cargador rápido Y por último como el cromado perjudica tiempo de apuntado nos acompañaremos con una tela Variables que le puedes hacer a esta clase recomendable es que si quieres tener un poquito más de cadencia A diferencia de la stock pues entonces ponte lo que es un potenciador de boca De la misma manera que si eres un jugador que incluso así el arma se te puede complicar un poco el recoil Pues entonces podrías reemplazar la tela por lo que es una empuñadura pesada Aún así, así sería la clase recomendable de la MP7 por lo cual vamos a usarla en una partida Venga gente, clasecita equilibrada, así que vamos a ver que cositas podemos hacer por aquí Venga Venga, perfecto A ver, es que eso es lo que me gusta muchísimo de este arma tío Bueno, por lo menos de esta configuración es que pega tan fuerte a cercanas distancias tío Que este bro mucho, mucho así no puede hacer Venga, perfecto, eliminamos a este también Cuidado que nos vienen justamente por el otro lado Te vi Ya no tengo balas, ese es el problema, eh Vale, uy, madre mía, la salvada por el último minuto, eh El problema que estoy viendo es que no importa la... el apoyo que haga Pues mi equipo como que meterse les da un poquito de miedo, ¿sabes? Uy, muy to be careful, cuidado También Para mí lo que le da la clave, adiós A esta clase recomendable es porque La verdad es que los cañones le aumentan muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es el daño, eh Upa, 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 upa Ya haces tú con el sniper si esto lo terminas reventando, pobre tico Cuidado, cuidado, cuidado que van a venir por aquí abajo, eh ¿Ya vas? Bueno, mira tío, me van a matar, eh ¿Prometerse, hijos míos? Y a ver, vamos a ver si esta gente aguanta un poquito, ¿no? Uf, estoy más muerto, hermano El daño ha sido titánico, eh Acá Qué grande el del escudo, eh ¿Vale? ¿Vale? Todo el daño que podamos hacer, yo creo que va a ser más que bienvenido, eh La cuestión es que no tengo más balas, así que una L-Bog de emergencia es la que me va a pillar Chao Venga, venga, rotamos del tirón a la siguiente, eh Madre mía, tío Bueno, buena emboscada ahí, eh Nos caen unos poquitos puntos, eh, para ganar Si me pongo de exquisito, mira, me activo esto, así protegemos y aseguramos una gran cantidad de puntos, al menos para esta zona final Uf, el otro tenía que jugármela, eh, tenía que jugármela Uno menos Buf Madre mía, madre mía, eh, buenísima, eh Ya vieron, la verdad, la clase recomendable Es que la MP7 no tiene ningún sentido Lo que ltea, por lo cual encantadísimo Con este arma, y así mismo, con 50 Bajas, vamos a la siguiente partida Para esta clase rusera de la MP7 Vamos a seguir manteniendo lo que es el extensor de cañón El láser, el cargador rápido Y la tela, la única diferencia aquí es que En la parte de cañón nos vamos a poner lo que es Un fuego rápido, con esto la cadencia se le mejora Muchísimo a este arma, por lo cual Pues para cercanas distancias revienta muchísimo Variables que le puedes hacer a esta clase rusera Es que, por ejemplo, el cargador rápido Todavía puedes reemplazarlo por el otro cargador rápido Que nos otorga un 40% de velocidad de recarga Eso sí, esto solamente lo recomiendo con jugadores Que sepan dominar bien el recoil Porque si no dominas, con el rápido normal Vas bastante bien Asimismo que si quieres todavía potenciar más la cadencia Puedes ponerte un potenciador de boca Pero, para mí ya me parecería demasiado Aunque bueno, así, ahí está la posibilidad Por todo lo demás, así se vería la clase rusera de la MP7 Por ello vamos a rusher en una partida Muchachos, clase rusher injustito Nos acaba de poner en el mapa de Clubhouse este Y encima he empezado la partida Pero bueno, no está muy empezado, así que me sirve El mapa ya lo había jugado antes, por suerte Adiós, no me esperaba que este estuviera acá Y bueno, la verdad es que me ha parecido Que es bastante, pues divertido, ¿no? O sea, me gustó bastante la distribución Adiós No es el mejor mapa de todo este Fallant Pero la verdad es que me gusta, ¿eh? Madre mía, tío Es que con esta cadencia de cuidado, ¿eh? Es que eso es lo bonito, tío De la clase rusera, ¿eh? Si lo que quieres es ir como loco en una partida Pues la verdad es que esta es la mejor opción Diría yo, ¿eh? Eso sí, recordando siempre lo del recoil, ¿sabes? Que, bueno, no puede ser para todo el mundo Vale Venga Uy, buen lagazo, ¿eh? Grande juego Como sabe el juego que me encantan los lagazos La verdad es que muy bien es de Fallant ahí Venga Es que, tío, no, compañero No puedes No tienes mucho que hacer, ¿eh? Con la cadencia que tenemos con la clase rusera Venga, le voy a poner una milita tramposa Venga Alguien me explica la enculada que le estamos pegando al equipo enemigo Literalmente acabo de llegar Y, pues, ya vamos 229 Es más, para hacerlo todavía más humillante Me activo esto Y, pues, nada Esto sería un GG, ¿eh? O sea, bastante, bastante easy Mira, me llevo unas cuantas kills más, ¿sabes? Salgo del objetivo Y, bueno Ganamos la partida Ahora sí que sí Y, bueno Clase rusera, como ven La verdad es que rinde perfectamente bien Para ir a tope en la partida Para esta última clase Será de control de zonas La cual seguiremos manteniendo lo que es el extensor de cañón El láser Y el cargador rápido La diferencia es que en primer lugar En cañón nos vamos a poner un pesado Y como se mantendrá a medias distancias Una mira reflex viene bastante bien Variables que le puedes hacer a esta clase de control de zonas Es que si no le quieres poner la mira de punto rojo Pues entonces puedes ponerte lo que es una empuñadura pesada Pero así se vería lo que es la clase de control de zonas De la MP7 Por ello vamos a la última partida Vale, gente Clase de control de zonas En mapa de Nutleplex este Así que Pues mira Como viene a base de su función Pues voy a intentar hacer Fastillo, ¿sabes? Por todos los lados que pueda Uf, madre mía, ¿eh? De momento ha sido un buen inicio, ¿no? Y es que la ventaja del cañón pues hace Que el daño sea una barbaridad, ¿no? Encima con la cadencia Que de por sí De manera stock de este arma es bastante buena Pues mira Fácil, fácil No lo van a tener ¿Dónde vas? Mira, mira, mira Este que le sigue el doncito ¿Vale? Venga Voy a venir por aquí cien por cien, ¿eh? Tirarse del huequito este Venga, ¿dónde vas tú? Estoy más muerto, estoy más muerto, hermano Madre mía, la he desliteada, ¿eh? Qué buena Se comen la minita preventiva Y bueno Si nos mantenemos Yo diría que por esta zona Pues el cañón hará Pues prácticamente todo Todo lo suyo, ¿eh? Todo su potencial ¿Dónde vas tú? Menuda robada De kill me hicieron ahí Madre mía Uf ¿Será que me pegó una avanzada? Sí Pues me ha servido, ¿eh? Mira, mira, mira La vuelta que les voy a dar ¡Uy, pa! Madre mía, qué mala suerte Tipo el timing que tenía Dejó de mirarme Y justo cuando dejó de mirarme Ahí le aparezco yo, pobrecito Vale, y ganamos la partida Oye, buenísima, ¿eh? Y bien, esa sería nuestra review Nuestro análisis en profundidad De este arma Personalmente, la MP7 Es mi subfusil favorito Y con razón Un arma bastante fácil de usar Bastante entretenida Y divertida Y sobre todo Que las configuraciones Todavía hacen que explote Todavía más su potencial Eso sería todo por mi parte Espero que les haya servido Que les haya gustado Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias!